Madrecita mía, qué lindo tu día, me alegra en tu alma el aire y el mar. El aire silbando, los mares cantando, todos en tu olor. Hoy traemos muchos premios y estamos acompañados de muchas madres. Y como siempre, estaremos acompañados de las modelos de las tiendas Charlie, cuyo primer grupo saludamos a continuación. ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso al primer grupo de modelos de las tiendas, Charlie Vamos a saludar al primer grupo de modelos Comenzando con esta señorita que se llama Angélica Este modelo que se llama Genesis Y esta modelo que es de la Ceiba y se llama Corina Junto a ellas tenemos listo el primer premio del programa Vamos a regalar el primer celular inteligente El primer smartphone por cortesía de Tigo Ahora puedes navegar con tu saldo promocional Activa tu paquete en Tigo Shop Está disponible en Google Play para tu smartphone Navega, hable y mensaje a Estados Unidos, Canadá y todas las redes Contigo Quienes son los dos cantantes que cantan esta canción Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a ser Con un grito en carne viva te amaré En silencio y en secreto te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto Con el corazón abierto Por ser algo no perfecto Te amaré Quienes son los dos que cantan esta canción y como se llama la canción La canta Alejandro Fernández y se llama Te amaré No No es esa la respuesta Quien sabe la respuesta Vamos a ver quien se gana el premio Son dos cantantes En una canción de 1980 Primero la cantaba solo él Y después la canto con ella Miguel Bosé y Te amaré Miguel Bosé y Te amaré Te doy la respuesta correcta porque así se llama originalmente Te amaré con Miguel Bosé Te amaré Te amaré Se gana un celular smartphone Vamos a continuación a saludar al segundo grupo de modelos de las tiendas Charlie Contra el premio Miguel Bosé y Te amaré Venexar al segundo grupo de modelos de la calle La cámara sonora de la calle Clear avisión del mundo El premio Sonora de premio Sonora de premio Sonora de premio laughing El premio Con la cámara sonora de los que cantan esta canción De la cámara sonora de la calle En la cámara sonora de los que cantan esta canción Cuando se ag intocara sonora de la calle ¡Gracias! 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 Ahora, hacer pastelitos es más fácil y práctico con la nueva Maseca Pastelitos, que ya viene lista con consomé, achiote, sal y otros condimentos que le dan el punto a la masa. Solo tienes que agregarle el agua. No dejes de hacer tus platillos tradicionales en casa, más ricos y doraditos. Lleva Maseca Pastelitos. Maseca, el mejor maíz de esta tierra. Se gana el premio a la persona que me diga cómo se llama el artista que aparecerá en pantalla. ¡Ostin Mahón! ¡Ostin Mahón! ¡Correcto, Ostin Mahón! 500 lepinas en efectivo por cortesía de Maseca. La mejor harina de maíz, más 50 libras de la Maseca Pastelitos. Y ahora, nos vamos al nuevo juego, el juego del Shampoo 13M. Más concursos. Porque toda mujer merece lucir espectacular sin gastar una fortuna, 13M pone a tu alcance sus presentaciones en sobrecito. Encuéntralos en tu tienda más cercana en sus variedades, blindaje Platinum y Keratin Smooth. 13M, resultados de salón todos los días. La señorita Raquel Martínez es una de las jugadoras de La Hora 13M. Y la rival de ella es la señorita Giselle Medina. Giselle tiene que completar este rompecabezas, el Shampoo 13M, específicamente el que se llama Keratin Smooth. Es el rojo, el Keratin Smooth, el Shampoo Keratin Smooth. Mientras, la señorita Raquel va a completar el que se llama blindaje Platinum, que es el sobrecito de color negro. Quien lo haga primero y mejor será la ganadora de una canasta gigantesca por cortesía del Shampoo 13M, arranca la competencia. Vamos a colocar las piezas que faltan en los dos rompecabezas. Con el Shampoo 13M se obtienen resultados de salón todos los días cuando usted se lava con Shampoo 13M en su casa. Cabello más que protegido y blindado contra el daño. La señorita completó... Completó el blindaje Platinum. Rapidísima Raquel. Mientras, la otra señorita no tuvo... Uy, le faltaron varias piezas. Vamos a ver la pieza que le faltó al centro a esta señorita. A ver, colocamos esta pieza para ver. Coloquemos la pieza central. Esa es la pieza que le hacía falta en la parte central. Y esta es la que le hacía falta en la parte superior. Y la otra también en la parte superior para completar el rompecabezas. Así que, la ganadora del juego fue Raquel. 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 Mire. Este es el Shampoo. Que también vienen sobrecitos pequeños. Este es el Shampoo del blindaje Platinum. El nuevo blindaje Platinum que es el bote de color negro. Y la modelo tiene en sus manos el otro, que es el que hizo la otra señorita. Que es el Keratin Smooth. Que es el sobrecito o el bote de color rojo. Y además otros productos, como por ejemplo la queratina. Y otro bote de queratina que son de color blanco. Le entregamos el premio del primer lugar a la señorita Raquel Martínez. Gracias por participar. Y a lavarse los cabellos con Shampoo 13M. También tenemos premio para Giselle, que fue la perdedora de la competencia. Vamos ahora a regalarle al público por cortesía de Arroz Progreso. Arroz Progreso es el favorito de los capitalinos. Y el preferido en Honduras porque es más entero, más limpio y más rendidor. Arroz Progreso viene en el tamaño de tu conveniencia. Desde 350 gramos, una libra hasta 25 libras. Los que conocemos de arroz, preferimos Arroz Progreso. Y el premio de Arroz Progreso será para la persona que me diga cómo se llama la novela que aparecerá en pantalla. Cómo me gusta ¿Cómo se llama esta novela, novelero? El Triunfo del Amor. ¡Muy bien! Te ganaste una canasta de Arroz Progreso. ¿Sabés cocinar también? Sí. ¿Qué sabés hacer? De todo, de todo. ¿En serio? Sí. ¿Incluso aquello? De todo. ¡Sí! Así hay que ser, bueno para todo. Vamos ahora al juego de la memoria de Tropicón de Almacenes Tropicás. La memoria de Tropicón. En Almacenes Tropicás a mamá la conquistamos con detalles. Tropicón te trae las mejores ofertas para celebrar este mes de la madre con cuotas chiquititas y precios súper bajos para que no te quedes sin estrenar. Además, por tus compras participarás en el sorteo de carretillas de supermercado. ¡Encuentra el regalo ideal para mamá! Almacenes Tropicás siempre te dan más. Bueno, tenemos a la primera participante. La señorita se llama Lisbeth. Lisbeth, aquí tenemos detrás de Tropicón varios artículos que venden en Almacenes Tropicás. Usted tiene que encontrar una bicicleta que venden en Almacenes Tropicás. Tiene tres intentos para encontrarla. Ahí lo que hay es un mueble para dormitorio. También lo venden en Almacenes Tropicás, pero andamos buscando una bicicleta. Lisbeth. La litera. Dos camas. Último intento para encontrar la bicicleta. Encontró una cama. Así que en ninguno de los intentos Lisbeth pudo acertar. Vamos ahora con la siguiente participante. Vamos a buscar junto a usted un mueble de cocina. Es de color blanco, pero no es de pie, sino que es para los que se juegan en la pared. Tres intentos para encontrar el mueble de cocina. Esos que se ponen en la madera, en la pared. Encontró un centro de entretenimiento. Seguimos buscando. Segundo intento. ¡Segundo intento! Encontró un microondas. En los que venden en Almacenes Tropicás. Último intento. Un mueble blanco. De esos que se pegan en las paredes. De las cocinas. ¿Dónde está? Encontró la litera. Así que fracasó en sus tres intentos. Falta una concursante. Hasta el momento, las dos personas que han participado han fallado. Eulin Martínez. Vamos a ver si usted puede encontrar este artículo que se les ha extraviado a estas muchachas. Es un mueble de madera. Esos que se ponen en la cocina. Es de color blanco y se pega en la pared. Tres intentos para encontrarlo. Deulin. Cama. Encontró la cama. Segundo intento. Microondas. Un intento más. Y si falla el premio va por el baúl. A ver. Bicicleta. La bicicleta que no encontró la primera persona. ¿Dónde está ese mueble? Este mueble que se pone en la pared. Este es uno que está parado en la cocina o fuera de la cocina. Y el mueble que andamos buscando nosotros es este mueble. Miren. Este mueble que se pega en las paredes de la cocina. Una especie de alacena. Usted no lo encontró y tampoco su antecesora. Así que el premio de almacenes Tropicaz. Donde siempre te dan más junto a Tropicón. Es parte hoy de nuestro baúl. Vamos a continuación a regalarle al público por cortesía de la Sula. La temperatura sube y el sabor aumenta cada vez que compartes un jugo de naranja Sula. Disfrutar de un verano diferente es fácil. Tomas un jugo de naranja Sula, destapas y comienzas a sentir frescura. Porque ese jugo sí está cheque. Lleva el sabor del verano con voz y disfruta de su energía 100% natural. Jugo de naranja Sula está cheque. Se gana el premio de la Sula. La persona que me diga cómo se llama ese programa que aparecerá en pantalla. ¡Alto! ¡Disparo! Tienda de Cora. Se llama Full Metal. El premio va para el baúl. Parece que hoy vamos a tener un buen baúl en este mes de la madre. Vamos a continuación al juego de Clover Brand. El nuevo juego de Clover Brand. Corramos todos a participar en las becas Clover Brand. Este año Clover Brand sigue celebrando su 50 aniversario con las mega becas hasta de 60 mil lempiras. Además, más de 500 becas de todos los niveles. Corra a depositar en los buzones promocionales seis empaques de Clover Brand y tres de galletas riquitiqui. Corramos todos con las becas Clover Brand para que Honduras siga adelante. Venga, la primera persona, Clover Brand celebrando a las madres. Hoy tiene, ayudando a la educación porque justamente hoy está finalizando el programa de las becas. Hoy vamos a regalar dos tablets. Estas dos tablets son los premios mayores. Vamos a ver si usted los encuentra. De todas maneras, como es el mes de la madre, y usted es madre, ¿verdad que usted es madre? Sí. A juzgar por este peludo. Bueno, ¿dónde cree usted que está la tablet que te regala Clover Brand? A ver, a ver, a ver. Esa, a ver si está la tablet. Lo que hay es regalo de Clover Brand. Los productos Clover Brand. Viene ahora la siguiente participante. La señora trae para darle vuelta. A ver si está ahí abajo la tablet. Lo que hay es otro regalo de Clover Brand. Que te entrega la modelo de Tiendas Charlie. Regalo de Clover Brand. Y ahora, Doña Patty. Por cortesía de Clover, la modelo destapa la tablet. La señora se ganó la tablet. Por cortesía de Clover Brand. A ver si está ahí abajo la tablet. Apoyando la educación, Clover Brand regala una tablet. En este mes de la madre. Gracias por participar. Y ahora viene otra madre. Lorena. Lorena busca otra tablet. A ver. Y se encuentra con Producto Clover. Producto Clover para la señora. La siguiente participante. A ver Claudia, ¿dónde está la otra tablet? Aquella. Veamos. Producto Clover. Producto Clover Brand. Producto Clover Brand. El año pasado se cumplieron 50 años de Clover Brand. Los productos Clover Brand en Honduras. Otra madre. La madre destapa y se encuentra Producto Clover para cocinarle a su niñita. Y ahora viene una señora llamada Gloria. Vamos Gloria, ¿dónde está el premio? De la tablet. Más Producto Clover. Clover apoyando la educación. Y aquí viene otra mamá. ¿Dónde está el premio de la tablet? ¿Dónde? ¿Dónde está el premio? A ver si es cierto. Aquí lo que hay es Producto Clover. Vamos con la siguiente señora. A ver si se encuentra la tablet. ¿Dónde estará la tablet? Aquí. La tablet. Producto Clover Brand. Una bolsa con Producto Clover Brand. Productos saludables Clover Brand. Y ahora la siguiente señora. Doña Raza. A ver. ¿Dónde dice becas? Lo que hay es Producto Clover. Que te va a entregar la modelo. Y aquí viene otra madre. Otra madre con su pequeño. ¿Dónde está la tablet? Ok. La tablet. La tablet. Producto. Quedan dos personas. Y una de ellas se va a ganar la tablet. Venga la primera persona. Viene con una señorita que se le está durmiendo. ¿Dónde está el premio? Ahí está la otra tablet. Carolina se ganó una tablet. Clover Brand apoyando la educación. Regaló hoy dos tablets en este mes de la madre. Felicidades Carolina. Felicidades. Nos vamos a una pausa comercial. Ya retornamos. Nuestro próximo premio es por cortesía de las farmacias Kielsa. Farmacias Kielsa te ofrece los siguientes servicios. Médico regente permanente. Toma de presión gratis. Farmacias 24 horas. Autos servicios. Servicio a domicilio. Tienda de conveniencia. Te beneficiamos con los mejores descuentos para todo público y la tercera edad. Farmacias Kielsa. Aquí ahorras más. El premio de 750 lempiras en producto para quien me diga cómo se llama este artista. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Correcto. El ganador del premio de Kielsa. Una canasta con 750 lempiras en productos que te va a entregar la modelo de las tiendas Charlie. Y ahora nos vamos al escenario porque llegó la hora del gringo. La harina del gringo. El juego de la baleada fácil de Gold Star. Más concursos. Señora, si está cansada de no poder hacer baleadas o tiene manos calientes, pruebe ya la nueva harina baleada fácil de Gold Star. En pocos pasos, prepara las más ricas baleadas para su familia. Solamente agregue agua a la mezcla. Amase, haga las bolitas y deje en reposo. Palmee, póngalas en el comal y listo. Disfrute las más deliciosas baleadas en un 2x3 con harina baleada fácil de Gold Star. Bueno, aquí tenemos a esta señorita. Bienvenida al programa. ¿Qué nos trae? Baleadas hechas con harina Gold Star baleada fácil. Esta es la bolsa. ¿Esta bolsa para cuántas baleadas da? Se rinde de 12 a 13 baleadas. Eso menos en la pulpe, ¿cuánto me puede costar? Tan solo 12 lempiras. 12 lempiras y me produce cuántas baleadas, ¿no dijo? De 12 a 13. De 12 a 13. Bueno, modelo. Vamos a darle a la modelo una rica baleada. Mire, baleada para la modelo. Y le vamos a llevar también una baleada a la otra modelo. Saludamos a las concursantes. Baleada para usted. ¿Cómo está, Yulisa? ¿Dónde vive usted? En el Divino Paraíso. En el Divino Paraíso. ¿Y usted dónde vive, Alison? En la Colonia Israel Norte. ¿Es madre usted? No. ¿Usted? Tampoco. Pero están participando en el Día de las Madres. Ok. Vamos a ver quién de ustedes logra colocar los pasos que hay que seguir para la harina, para hacer la baleada fácil con la harina Gold Star. ¿De acuerdo? Bueno, quien lo haga correctamente y más rápido será la ganadora del gran premio. ¿Listas? ¿Listas? Arranca. Van a traer los pasos. No, mi amor, estas son de ella y estas otras son las tuyas. Estas son las tuyas. Son un poco lentas las señoritas. Entonces, hay que ponerlas a cocinar desde las 7 de la mañana para que esté lista la comida como a las 10 de la noche. Después tiene que poner a reposar las bolitas. ¡Gol Star! La harina de trigo Gold Star es la harina del gringo. ¡Baleada fácil! Señoras y señores, ha terminado la primera concursante, Yulissa. Vamos a revisar si lo hizo bien Yulissa. Yulissa, verter harina es lo primero. Después se le agrega una taza con agua. Después se amasa. Lo que se metió ahí, ¿verdad? Después se hacen unas bolitas. Hay que dejar a las bolitas reposar 20 minutos. Después se estiran las bolitas. Y después se meten estiradas al comal. Y después se las come. Así que la ganadora del juego se llama Yulissa. Tenemos una canasta grande para la señorita Yulissa. Tenemos una canasta grande, pero no tan grande para Allison. Por cortesía de Gold Star. Así que a seguir comiendo y a seguir preparando la baleada fácil con Gold Star. Harina Gold Star. Vamos ahora a regalarle al público Embutidos Europea. Si deseas preparar comidas prácticas y deliciosas, prefiere Embutidos Europea. Justo lo que necesitas. Una marca de generaciones. Económica. De riquísimo sabor. 100% hondureña. 100% cocido. Solo lo pones al microondas. Y listo. Embutidos Europea. Con el certificado internacional de calidad. H.A. CCP Embutidos Europea. Produciendo los mejores embutidos del país. De venta en todos los supermercados y pulperías del país. Justo lo que necesitas. Se gana el premio de Embutidos Europea la persona que me diga cómo se llama ese programa. Gigi Fútbol. Gigi Fútbol. Gigi Fútbol. Perfecto. Gigi Fútbol. Te has ganado 600 lempiras. Bueno, yo me voy a ir a comer Embutidos Europea ahorita. Chorizo catracho. Mortadela Europea. Chorizo copetín. Longaniza. Pierna de cerdo ahumada. Fajitas de pollo. Bueno, hay una variedad enorme de productos de Embutidos Europea. Le voy a ofrecer a mi modelo aquí un rico hot dog de Europea. Y a esta otra modelo le vamos a ofrecer un buen pedazo de jamón. Ahí está, miren. Y yo, ¿qué me comeré? Me comeré un pedazo de chorizo. No, me cayó jamón. Jamoncito de Europea. Mmm. Para el público también hay. La modelo le regala Embutidos Europea al público. Música Y ahora, nos vamos a la competencia de parejas contra parejas. Parejas versus parejas. En esta categoría, los estranguladores de turno son Rolando Irías y Rafael Orellana. Sus rivales en este mes de la madre se llaman Javier Romero y David Flores. Música Cultura general, geografía, música, lo que usted quiera. Y además los temas deportivos. Empezamos con don Rolando y su compañero Rafael. Hubo el de Italia, posición 5. La pregunta dice, ¿de qué club vino a la Juventus, Paulo Dybala? ¿De qué equipo vino a la Juventus, Paulo Dybala? Del Palermo. Correcto, la respuesta del Palermo. Oportunidad para los retadores del Si Se Puede. Música No eche papel en inodoros. Ok, hay dos errores en la frase. Hay dos errores en la frase. Vamos a ir al público para ver quién del público logra escribir correctamente la frase No eche papel en inodoros. Premio por cortesía del Banco Ficosa. Banco Ficosa pone sus servicios financieros a disposición de nuestros compatriotas en el extranjero. Si tienes familiares en Estados Unidos, diles que desde allá pueden solicitar su préstamo para compra o mejora de sus viviendas de sus familiares aquí en Honduras. Solo Banco Ficosa te brinda los mejores servicios bancarios, comprometidos a ser mejores. Continuamos y le toca el turno a Rafael y a Rolando. Tema Oxeo La pregunta de boxeo, si fallan ustedes, contesta la otra pareja. Dice Edad de Manny Pacquiao en mayo del 2015. Mayo del 2015. 37 años. 37 años. Como fallaron los otros muchachos, ¿tienen derecho ustedes a volver a preguntar tema? Torneos de CONCACAF. Torneos de la CONCACAF. Ojo porque la misma pregunta vale para la otra pareja. Primero, segundo y tercer lugares de la triangular de CONCACAF en la que jugó el Olimpia entre agosto y octubre del año 2015. En primer posición quedó Searon Sunder. En el segundo quedó Olimpia y en el tercero Portland Timber. No señor, no es esa la respuesta. La misma pregunta pasa para la otra pareja. Primero Sunder, segundo Olimpia y tercero Vancouver. Correcta la respuesta. La marca X a la posición número 2. Y le toca nuevamente el turno a Rolando y a Rafael. ¿Qué es el tema? Béisbol. La pregunta sobre béisbol dice, equipo de Alcides Escobar en octubre del 2015. Royal de Kansas. Correcto. Los Reales de Kansas City lo estranguló. Tres marcas en línea. Vamos a pagarles a los muchachos. Del José Ramón Cálix Amador, 150 lempiras. 50 lempiras. 150 lempiras. Ahí se lo reparten ustedes y cada uno se lleva una Coca-Cola. Mientras tanto, para don Rafael, 100 lempiras. 200, con Rolando, 100, 200, 250 lempiras y su rica Coca-Cola. ¿Qué hace usted con las Coca-Colas que ganan en X-Cero? Me las tomo. Están todas consumidas. Bueno, vamos a ir con la modelo. No eche papel en los inodoros. Correcto. Eche. Del verbo echar, no lleva H. Inodoros se escribe así como lo escribió ella. Así que, la ganadora de la camisa de la Selección de Banco Picosa fue la señorita Navarro. Mire, bonita camisa, la camisa de la Selección Nacional. Vamos a continuación a regalarle al público por cortesía de... La Sula. La temperatura sube y el sabor aumenta cada vez que compartes un jugo de naranja Sula. Disfrutar de un verano diferente es fácil. Tomas un jugo de naranja Sula, destapas y comienzas a sentir frescura. Porque ese jugo sí está cheque. Lleva el sabor del verano con vos y disfruta de su energía 100% natural. Jugo de naranja Sula está cheque. Y el premio es para quien me diga a quien estoy entrevistando en esas imágenes. ¿Qué opinas de los concursos de belleza? Son una buena oportunidad para desarrollar la personalidad. Se abren muchas puertas. Y es una oportunidad que no hay por qué dejarla pasar, encuentro. ¿Quién es esa mujer a la que estaba entrevistando yo en 1987? Ella es Cecilia Boloco. Correcto, Cecilia Boloco. Una muchacha bonita que yo me encontré en la playa, que un mes más tarde fue coronada Miss Chile y dos meses más tarde fue coronada Miss Universo. Así que el señor se ganó 400 lempiras. 100, 200, 300, 400 en efectivo y 250 en productos Sula. Vamos a continuación a conocer las ventajas de ponerle a su niño pañales Huggies Active Sec. El juego de Huggies. Huggies Active Sec, ahora con cierre que brinda seguridad, conveniencia y comodidad. El único que ofrece 12 horas de absorción y aguanta toda la noche. Y lo mejor de todo, una excelente calidad por solo 6 lempiras. Y para máxima limpieza a la primera pasada, recuerda usar también toallitas húmedas Huggies. Vamos a saludar a las dos señoras que van a participar en este juego. Ambas son madres en este mes de la madre. Aquí tenemos a esta muchacha. ¿Usted es la mamá de este bebé? Sí. ¡Sí! Bien bonita su niñita. Y usted señora, también es la mamá de esta niñita. Sí. Bueno, ¿cuántos meses tiene la niñita? Cuatro. ¿Y su niñita? Ocho. Ocho meses. Ambas usan los pañales Huggies Active Sec. Vamos a comenzar con usted señora, para que me diga cuáles son las ventajas de utilizar pañales Huggies Active Sec. 12 horas de asociación, ajuste de dúo velcro, tiene dibujos de Mickey Minnie, dura toda la noche. ¿Cómo que toda la noche? ¿De qué hora a qué hora más o menos? 12 horas de asociación, ajusta el cuerpo del bebé, la orina se entrega en todo el pañal, el bebé y tiene orejas delanteras para adaptarlo al cuerpo. Ok, vamos ahora con la otra señora. A ver, ¿cuáles son las ventajas de usar los pañales Huggies Active Sec? Dura toda la noche, 12 horas de asociación, se desplaza por todo el pañal. ¿Quién se desplaza por todo el pañal? La orina. Ah. Tiene elástico que se ajusta a la cintura de ella. Tiene figuras de Minnie Mickey. Y se empató el partido entre las dos concursantes del juego de hoy. Aquí tenemos esta bolsa, donde vienen bastantes pañales para esta señora con su niña. Y por acá tenemos otra bolsa por cortesía de los pañales Huggies Active Sec. Y además estas otras toallas de Huggies Active Sec. Y la otra mitad de los pañales Huggies Active Sec. Vamos a regalar al público los pañales Huggies en este mes de la madre. Mientras eso sucede, nosotros vamos a hacer la prueba de cómo se distribuye la orina en los pañales Huggies. Tenemos aquí una botella con agua. Pueden ver ustedes que no se forma una bolsa aquí en la parte central del pañal. No se forma una bolsa. No se forma la bolsa porque la orina se distribuye uniformemente a través del pañal. Huggies Active Sec, los mejores pañales y los más económicos. Bueno, nos vamos a la pausa, pero antes de la pausa voy a saludar a un querido personaje que nuevamente está con nosotros. Señoras y señores, hoy en Xero recibimos, al igual que el domingo pasado, a la abuelita. ¡Hola, abuelita! ¿Cómo está? ¡Qué guapa vino hoy! Me imagino que se lo regalaron para el Día de la Madre este vestido. Gracias. ¡La abuelita! Doña Virginia, ¿cuántos años va a cumplir usted? 90. No, usted tiene 90. 91. El 28 de agosto, usted se va a volar 91 años. Bueno, aquí tenemos esta blusa, por cortesía de Charlie, de Tienda Charlie, para la abuelita. ¿Quieren que baile, abuelita? Venga, abuelita. ¡Venga, abuelita! A ver si vemos un video de los bailes de la abuelita hace 20 años, a ver si baila igual. Y a mis labios están brotando sangre, a mis años estoy enamorada. Bueno, gracias por estar con nosotros, doña Virginia Hortez, la abuelita. Un ejemplo. Vamos a una pausa. Ya volvemos a X-Cero. Y ahora, vamos a regalar por cortesía de leche en polvo Ceteco. Nueva Ceteco deslactosada en polvo es una leche que contiene todos los nutrientes de una leche semidescremada y se le agrega la enzima lactasa que ayuda a una fácil digestión a todas las personas intolerantes a la lactosa. Y ahora, Ceteco deslactosada, vuelve a enamorarte de la leche. El premio es para quien me diga el nombre de esta novela. ¡Soy capitán! ¡Soy capitán! ¡Abajo el mismo cielo! Eso, bajo el mismo cielo. Se ganó una canasta con 800 lempiras de la leche en polvo Ceteco. Ahí está la leche en polvo Ceteco. Vamos a continuación a la ruleta de Cool Malta. El juego de Cool Malta. Dale a tus días una energía diferente, única y natural. Cambia tus momentos aburridos por unos divertidos y cambia las actitudes negativas por buenas vibras. Atrévete a cambiar lo que tomabas por algo que te llene de energía natural con vitaminas B1, B2 y B3. Cool Malta. Búscala en lata 12 onzas y botellas 7 y 14 onzas. ¡Ponete vivo vos también con Cool Malta! Y probá algo que te llene de energía positiva para darle otra actitud a tus días. Comenzamos con Alexander. Dele vuelta aquí a la rueda. La ruleta de Cool Malta. El desafío que le toca a ustedes... ¡Uy! Se ganó un punto. Esto es un punto. ¡1 a 0! Cuando cae en Cool Malta es punto. ¡Gana 1 a 0 Alexander! A David le tocó... ¡Apilar latas! ¡Vamos! Los dos. A ver quién apila latas más rápidamente. El premio son 600 lempiras en efectivo. Por cortesía de Cool Malta. ¡Ponete vivo con Cool Malta! ¡Jamás probaste una Malta así! ¡2 a 0! ¡Gana Alexander! ¡Venga a dar de vuelta a la rueda! Tiene que hacer 3 puntos para ganar el partido. Inflar y explotar. A inflar los globos pero no a explotar con la boca. Le hace un nudo. Le hace un nudo. Y lo explota con los pies. Aquí adelante. Y lo explota con los pies. ¿Quién lo explotó primero? ¡Rojo! ¡Rojo! ¡3 a 0! ¡3 a 0! Así que ya se liquidó el partido. El ganador fue Alexander. El ganador de los 600 lempiras fue Alexander. ¡Ponete vivo con Cool Malta! Le vamos a entregar primero al perdedor las 8 latas de Cool Malta que se ganó en el programa de hoy. Y al ganador del premio de 600 lempiras, Alexander ganó los 3 desafíos. Bueno, ganó 2 y el otro le salió el punto. Así que se lleva además 24 latas con 600 lempiras en efectivo de Cool Malta. A continuación en el público tenemos premio de 1.000 lempiras de almacenes extra. Almacenes extra tiene siempre algo diferente. Búscanos en San Pedro Sula como Emporio a una cuadra del diario La Prensa en la tercera avenida de San Pedro Sula. Los mismos precios, la misma variedad y la calidad de los productos en horarios convenientes y con amplio parqueo. Emporio en San Pedro Sula. Recuerda buscar almacenes extra en San Pedro Sula como Emporio. Y por supuesto, los almacenes extra en la capital de la República y otras ciudades del país. Es tu tienda de descuento. Se gana el premio de 1.000 lempiras de almacenes extra. La persona que me diga una pregunta que voy a hacer sobre este gol de la selección. Los dos jugadores que tocan la pelota antes de Jerry Benson Maynor Figueroa y Bonilla García Correcta la respuesta Ahí está el ganador El ganador de Mil Lempiras Se ganó Mil Lempiras por cortesía de los almacenes extra Almacenes extra están en el Boulevard Suyapa frente a Televisentro Y Emporio Los almacenes Emporio allá en la tercera avenida de San Pedro Sula Así que en San Pedro los mismos artículos de extra están en Emporio Bueno, vamos ahora al juego de las remesas del Banco Atlántida Las remesas de Banco Atlántida Cobra tu remesa MoneyGram en Banco Atlántida Y puedes ganar un millón de Lempiras para compra o construcción de una casa en el lugar de Honduras que tú decidas Además, por cada remesa cobrada puedes ganar premios en efectivo al instante de 100, 200 y 300 Lempiras Con remesas Atlántida tienes más oportunidades de ganar Marisol es la primera concursante Marisol, tenemos acá 12 libretas de remesas del Banco Atlántida Solamente una de ellas tiene 50 dólares ¿Cuál es esa libreta de remesas del Banco Atlántida? La 6 La número 6 Vamos a ver si en la número 6 están los 50 dólares ¡Ganaste! ¡Qué puntería! La de Marisol Veamos otras ventajas de tener una libreta de remesas del Banco Atlántida Te dan gratis 10 transacciones de retiro al mes Con la tarjeta de débito en los cajeros automáticos del Banco Atlántida Tienes acceso a tu cuenta a través de la banca electrónica Todo el día, toda la noche, los 365 días del año Te pueden entregar las remesas en dólares o en Lempiras Según la clase de libreta que tú abras Si la abres en dólares te pagan en dólares Si la abres en Lempiras te pagan en Lempiras Te lo pueden entregar en cualquiera de los 18 departamentos del país Pasa de interés preferencial Está ganando el dinero que tengas en esa libreta Y una amplia red de cajeros automáticos Así que, señorita Marisol Fonseca ¿Usted tiene familia en los Estados Unidos? No Bueno, yo le recomiendo que abra una cuenta con estos 50 dólares Si yo fuera usted Iría al Banco Atlántida mañana Y abriría una cuenta en dólares Porque uno nunca sabe quién le puede Depositar unos dolarucos En la cuenta en dólares que usted va a abrir En Banco Atlántida Además, va a ganar un interés superior A cualquier interés de una cuenta de ahorros En cualquier banco del país Así que la señorita se ganó 50 dólares Por cortesía de las remesas del Banco Atlántida A continuación Nos vamos al Juego de la Sula El Juego de Sula Aquí tenemos a la señorita Bienvenida Nos trae ¿Qué nos trae? Un jugo de naranja Sula Que ahora viene con un nuevo empaque de tapa de rosca Tapa de rosca Aquí, mire Este es el envase de un litro Y este es el envase de medio litro Viene con la nueva tapa de rosca Y este que es el sello de garantía De que nadie ha tocado este jugo Hasta que yo le quito Mire, el sello de garantía Ahí le quito el sello de garantía Y ahora sí me lo puedo tomar Jugo de naranja Sula Que está Cheque Cheque Modelo, ¿quiere usted un poco de jugo? Aquí tenemos los otros jugos de naranja Sula Bueno, los participantes de este juego Por 500 lempiras son La señorita Emily Y la señorita Daisy Vamos a hacer dos tiros cada una Primero tira Emily dos Después tira dos Daisy Premios son 500 en efectivo Más 250 en productos Sula Aquí es del aro En cesta y gana ¡Uy! La metió Metió la primera pelota La primera pelota la metió Emily La segunda la metió también Dos a cero gana Emily Uy, son buenas Son del equipo de básquet Daisy Uy, dos a dos Parece que son del equipo de básquet Del colegio No ¿Cómo que tienen tan buena puntería? Tan bueno Bueno pues, dos a dos Va a tirar Emily Lanza Emily Y ahora falló Va a lanzar ahora Emily Tres a dos Gana Emily En cuatro tiros Ahora la que no ha fallado Daisy Ahora sí falló Y la ganadora fue Emily Ganó Emily Que metió tres De cuatro intentos Es que ella seguramente Toma mucho jugo de naranja Sula Te ganaste 500 lempiras en efectivo Que te vamos a entregar Por cortesía de la Sula 500 en efectivo Y además esta canasta con 250 lempiras En producto Sula Bueno Vamos a continuación A una pausa comercial En este mes de la madre Saludamos a la gente que nos mira A través del mundo entero Con nuestra señal de internet www.televicentro.hn Usted puede tener incluso esta señal En el app Televicentro Y vernos en cualquier momento Cuando se está Aunque usted esté en un lugar Cuando sea la madrugada Usted puede estar viendo Televicentro Xero Da Dinero Pausa comercial ¡Ya volvemos! El siguiente premio es por cortesía de Pizza Hut Cuando vayas a Pizza Hut Pregunta por nuestra pizza artesanal Una masa más suave Más ligera y delgada Que te encantará Y recuerda Que pedir comida a domicilio Es más fácil con Pizza Hut Ingresa a www.pizzahut.hn O descarga nuestra app En tu celular ¿Cómo se llama este artista? ¿Cómo se llama este cantante? David Guetta Eso David Guetta La señorita se acaba de ganar 400 limpias Para ir a comer A los restaurantes Pizza Hut Y a continuación Hablando de comer Vamos a comer Arroz Progreso Arroz Progreso El dominó de Arroz Progreso Arroz Progreso es el favorito de los capitalinos Y el preferido en Honduras Porque es más entero Más limpio Y más rendidor Arroz Progreso Viene en el tamaño de tu conveniencia Desde 350 gramos Una libra Hasta 25 libras Los que conocemos de arroz Preferimos Arroz Progreso ¿Listás? Vamos Arranca el juego No tan cerca No es necesario tan cerca Traten de no pararse en la grama Arroz Progreso Es un arroz Clasificado electrónicamente En Vaprosa Que se encuentra En el kilómetro 4 De la carretera Que conduce Desde El Progreso A Tela Vaprosa Arroz Progreso Hay que parar Las cajitas Que se le están cayendo El arroz Progreso Usted lo puede identificar En los supermercados En los mercaditos En las pulperías La señorita de la gorra amarilla Tiene que sacar la mano Una vez que tenga La caja colocada Ok señorita Ya colocó 8 Y produjo El efecto dominó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Usted también lo produjo Pero se demoró En el momento clave Por lo tanto La ganadora fue Marsella 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 es la ganadora De una canasta Con 700 lempiras De arroz Progreso Así que a comer En este mes de la madre Porque a la madre Hay que celebrarla Todo el año Y que mejor Que aprovechar Estos domingos Del mes de mayo Vamos a continuación A regalarle al público Por cortesía De La Sula La temperatura sube Y el sabor aumenta Cada vez que compartes Un jugo de naranja Sula Disfrutar de un verano Diferente es fácil Tomas un jugo De naranja Sula Destapas Y comienzas a sentir Frescura Porque ese jugo Si está cheque Lleva el sabor Del verano Con vos Y disfruta De su energía 100% natural Jugo de naranja Sula Está Cheque Se gana el premio De la Sula La persona que me diga Cómo se llama ese muñeco Están cerca de mi hermana Esas no son mis intenciones Cómo se llama ese muñeco Hero Man Hero Man Correcto Se llama Hero Man Son 400 lempiras En efectivo Más una canasta De La Sula La modelo de tienda Charlie Play La canasta Con 250 lempiras En productos Aquí tiene 100 200 300 400 lempiras En efectivo Más la canasta Que trae la modelo De la tienda Charlie A continuación Vamos al juego De ahorrando y ganando Con Farmacias Kielsa Ahorrando y ganando Con Farmacias Kielsa Farmacias Kielsa Te brinda los mejores servicios Contamos con atención personalizada Farmacias 24 horas Médico regente permanente Servicio a domicilio Y facilidad al comprar Tus medicamentos A los mejores precios Recuerda solicitar Tu Kielsa Cash Con la cual obtienes Los mejores descuentos Con Farmacias Kielsa Ahorras más Vamos con la primera Concursante A ver que le toca Farmacias Kielsa 40% de descuento Para la tercera edad 35% para todo público Deletre el nombre Farmacias Kielsa Farmacias Kielsa Letra por letra K-I-E-L-S-I-A Correcto Kielsa Astrid Se ha ganado Una canasta De Farmacias Kielsa Una canasta Con productos de conveniencia De Farmacias Kielsa Tenemos ahora Un nuevo participante A darle vuelta a la rueda A la señorita le toca Cantar la canción De Kielsa Comprar medicamentos En Kielsa Te sale Barato En Kielsa Te sale Barato Se ganó Otra canasta Canasta de Farmacias Kielsa Para la señorita Unos cabellos larguísimos Y le sale Deletrear Farmacias Kielsa Oiga, ¿de qué tamaño es el pelo suyo? Dese vuelta ¿Hasta dónde le llega el pelo? Increíble ¿Cómo hace para que le crezca tanto el pelo? Tiene el pelo más largo que usted K-I-E-L-S-A Correcto, se gana una gift card Tarjeta de regalo de Farmacias Kielsa 35% para todo público 40% para la tercera edad Le sale Que dibuje a ciegas Dibújese una casita Dele Mira la casita que hizo Está buena, ¿verdad? Está buena Una casita después de un temblor Se ganó una gift card de Farmacias Kielsa Si quiere que le lleven las medicinas a su casa Los precios más bajos y sin competencia En Farmacias Kielsa Quédate quieto como estatua Así, mira Así, mira, mira Así Las estatuas no se ríen No mueven la boca Se ganó una gift card Por cortesía de Farmacias Kielsa Celebrando el día de la madre La gift card La última gift card Se la ganó sin hacer nada El joven Carlos A continuación en el público Premio de papel higiénico y toallas Rosal La nueva toalla Rosal Plus triple hoja Ahora con tecnología Trimax Las toallas multiuso Rosal Plus Son mucho más absorbentes Más resistentes y más rendidora El premio de papel higiénico y toallas Rosal Es para la persona que me diga A quién estoy entrevistando En el campeonato mundial pasado ¿Cómo comparas al equipo suizo de aquel campeonato Con este equipo que jugó hoy y ganó 3 por 0? Yo creo que fue un juego complicado Como fue cuatro años atrás O es ¿Cómo se llama a quién estoy entrevistando? Diego Benaglio Correcto, Diego Benaglio ¿En qué equipo juega? En Walbur So, y en la selección de Suiza Te ganaste 300 lempiras en efectivo Que te vamos a entregar antes del producto Rosal 100 lempiras 200 lempiras 300 lempiras en efectivo Más papel higiénico y toallas multiusos Rosal Plus A continuación nos vamos al Twister de Tigo El Twister de Tigo Ahora puedes navegar con tu saldo promocional Activa tu paquete en Tigo Shop Está disponible en Google Play para tu smartphone Navega, hable, hable y mensaje a Estados Unidos, Canadá y todas las redes contigo ¿Están listos? Nelly juega por este lado Y Luis va a jugar por el otro lado La primera instrucción es Mano izquierda en internet 2 gigas Mano izquierda en internet 2 gigas La siguiente instrucción la vamos a sacar De allá Salió Mano derecha Tigo Music ilimitado Mano derecha Tigo Music ilimitado Ahora sale mano izquierda WhatsApp ilimitado Mano izquierda WhatsApp ilimitado La siguiente es Pie derecho Facebook ilimitado Pie derecho Facebook ilimitado La siguiente instrucción es Mano derecha internet 2 gigas La próxima instrucción es Pie derecho WhatsApp ilimitado Pie derecho Pie derecho Así que este muchacho perdió Y el ganador fue Luis Ya ganó Ya ganó Ya ganó Te equivocaste de derecha y de izquierda Aquí tenés de todas maneras por cortesía de Tigo Dos recargas de 100 lempiras Doscientos lempiras para recargar tu celular Gracias por participar Mientras tanto Tú te acabas de ganar Un celular fuleado WhatsApp Twitter Facebook Tigo Music ilimitado Lo que querás Además del internet 2 gigas Un celular de última generación Por cortesía de Tigo Todos estamos contigo Vamos ahora a una pequeña pausa comercial Celebrando en este mes de las madres Ya volvemos Y ahora El próximo regalo es De la Sula La temperatura sube Y el sabor aumenta Cada vez que compartes Un jugo de naranja Sula Disfrutar de un verano diferente Es fácil Tomas un jugo de naranja Sula Destapas y comienzas a sentir frescura Porque ese jugo Si está cheque Lleva el sabor del verano con voz Y disfruta de su energía 100% natural Jugo de naranja Sula Está cheque Se gana el premio Quien me diga el nombre de esta novela Más sabe el diablo Más sabe el diablo Correcto Más sabe el diablo Por viejo Que por diablo Más sabe el diablo La señorita se ganó 400 lempiras En efectivo 100 200 300 400 lempiras En efectivo Más 250 En producto Sula Y ahora Nos vamos al próximo juego Y es la forma de preparar Los pastelitos De maseca Nuestros platillos tradicionales Ahora se hacen más fácilmente Con la nueva maseca pastelitos Mezcla lista Que solo requiere agregar agua Porque ya viene con consomé Achillote Sal Y otros condimentos Cómprala en su empaque plástico De una libra A solo 14 lempiras Y te saldrán de 30 a 35 pastelitos Pruébala Y elabora ricos y doraditos pastelitos Maseca El mejor maíz De esta tierra ¿Listas? Corre tiempo Las modelos vigilan Que hagan los pasos correctamente De acuerdo a lo que yo dije Mientras le doy la bienvenida A Masequín Después le echa chismón Trate de no manchar el mantel Porque son puntos en contra Después le va a poner queso Y después le pone un poco de salsa Puede acercar el plato Puede acercar el plato Para que le sea más sencillo Si usted acerca el plato Probablemente le va a ser más fácil Le rinde 20 pastelitos La nueva Maseca Pastelitos Lista con consomé Y con achiote Final No más A ver este pastelito Este no está completo Le faltan Le falta la salsa Y le falta el queso Falta el queso Y le falta la salsa Vamos a ver con esta señorita Todas tienen Todas tienen el queso y la salsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos a ver acá Cuántas tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 y una a medias Así que la ganadora fue La señorita Gisela La ganadora fue Gisela De todas maneras Como usted estuvo cerca Le vamos a entregar a ella Un colectivo de bolsas De la Maseca Pastelitos Para la señorita Que perdió el juego Y para la ganadora Le vamos a dar Los 500 lempiras en efectivo Aquí están los 500 lempiras En efectivo Para la señorita Y además Las 20 bolsas De la Maseca Pastelitos A celebrar con mamá En este mes de la madre Comiéndose La Maseca Pastelitos Los pastelitos hechos Con Maseca Pastelitos Las madres empiezan A degustar Los pastelitos hechos Con Maseca Pastelitos ¿Está rico, verdad? Sí No me dejó nada usted ¿Y vos? Dale Inca el diente, compañero ¡Y ahí va! Señorita, a usted Solo le queda el repollo ya Y usted también Ya solo me dejó el repollo ¿Qué pasó con el pastelito? ¡Se comió el pastelito de Maseca! En la Curazao Pueden comprar a través de internet Diles a tus familiares En Estados Unidos Que en la tienda virtual www.lacurazaoonline.com Desde cualquier parte del mundo Pueden comprar y regalarles A sus seres queridos Que viven en Honduras Además, la Curazao Te lo entrega en la puerta de tu casa Visita nuestra página www.lacurazaoonline.com Y conoce de los múltiples beneficios Y promociones que te ofrecemos www.lacurazaoonline.com La manera más fácil y segura Para comprar en la Curazao Cualquier hora y desde cualquier lugar El premio de almacenes La Curazao Será para quien me conteste Una pregunta sobre este gol De la selección Wilson va a tirar Wilson Wilson que la cambie Para adentro peligro El rebate Golazo 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 Gol de Honduras 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 Abuel son locos Así que se ganó Una plancha Por cortesía de los almacenes La Curazao Vamos ahora Al juego de Individual Varones Individual Varones En esta categoría El estrangulador de turno Fue en los cuatro países En los que jugó Tyson Núñez México Guatemala Uruguay Inglaterra Grecia Honduras Correcto Correcta la respuesta Me dijo Sí La marca X Al centro del trecillo La oportunidad viene Para el retador Tema Liga Nacional La Liga Nacional La pregunta dice Líder de las dos vueltas Del torneo Apertura 2015-2016 ¿Quién fue el líder De las dos vueltas Y cuántos puntos Arriba del segundo Quedó? El Olimpia No señor Vamos a ir al público Para regalar La camisa De la selección Por cortesía Del Banco Ficosa Banco Ficosa Pone sus servicios Financieros A disposición De nuestros compatriotas En el extranjero Si tienes familiares En Estados Unidos Diles que desde allá Pueden solicitar Su préstamo Para compra O mejora De sus viviendas De sus familiares Aquí en Honduras Solo Banco Ficosa Te brinda Los mejores servicios Bancarios Comprometidos A ser mejores ¿Quién tiene la respuesta Para ganarse La camisa De la selección ¿Cuál fue el líder De las dos vueltas Del torneo Apertura? Duraz Progreso ¿Cuántos puntos Arriba del segundo? Diez puntos No Pero le damos el premio Son cuatro puntos Arriba del segundo lugar Que fue el Motagua Se gana la camisa De la selección Por cortesía Del Banco Ficosa Bueno Vamos ahora Si falla uno Contesta el otro Donel Godoy Torneo de CONCACAF En la tres La pregunta dice Árbitro de la primera final De la CONCACAF Jugada en abril De 2015 ¿Quién fue el árbitro De la primera final Del torneo De la CONCACAF Porque hubo Partido de ida Y partido de vuelta Partido de ida De la final De la CONCACAF En abril del año pasado ¿El hondureño Héctor Rodríguez? Correcto La respuesta El hondureño Héctor Rodríguez Dos a cero Está ganando Godoy Y le corresponde El turno A Allen Su rival Fútbol hondureño La misma pregunta Vale En caso de que falle usted Sería la misma pregunta Para Godoy Primer mundial De cualquier categoría En el que jugó Honduras ¿Cuál fue el primer mundial De la historia En el que participó Honduras? En el 2009 No señor No es esa la respuesta Vamos a El señor Godoy Si contesta correctamente El señor Godoy Lo estrangula El juvenil El juvenil De túnel 77 1977 Mundial juvenil Lo estranguló Hace 39 años La primera vez Que Honduras participó En un campeonato mundial De cualquier categoría Y con estas hermosas Cortinas Y almacenes extra Cerramos La competencia Individual Marones De acuerdo Tres a cero Gracias por participar Le entregamos una rica Coca-Cola Gracias Allen Mientras tanto El señor Godoy ¿Cuántas semanas lleva? Hoy ajusté Once semanas Once semanas 450 lempinas 450 lempinas Si alguien Quiere venir a pelear Con Godoy A probar conocimientos Nos avisa El 2232 4921 Parece que le tienen Un temor Terrible A Godoy Vamos a regalar Un premio De 250 lempiras A una madre Que nos acompaña Hoy en este mes De la madre Para eso Justo a la modelo De tinta Charlie Vamos a coger Este bowl En este bowl Tenemos 12 papelitos Y solamente un papelito Tiene premio Vamos a ver Cual de las madres Que nos acompañan Hoy en Xero Celebrando el mes De la madre Tiene la suerte De encontrar El premio Cada una de las señoras Va a sacar Un papelito A ver Que dice su papelito Nada A ver El papelito suyo En el programa De la solidaridad Con el pueblo hondureño Xero Da dinero Buscamos un premio Las madres Vinieron con sus niños A ver Que le salió En el papelito La señora Va a sacar El papelito Hay solamente Uno que dice Premio Solamente uno Dice premio Y Ábralo señora A ver si dice premio Hay un solo papelito Que dice premio Para Los 250 lempiras Para ir a reclamar Lo que quiera Almacenes extra O Almacenes emporio En San Pedro Sula Uy Quien se habrá ganado El premio Todavía no salió El papelito Que dice premio Doña Patty Y mete la mano Y se encuentra El premio Doña Patty Anda encendida En el programa De hoy Se ganó 250 lempiras De almacenes extra En Tecucigalpa Y Emporio En San Pedro Sula Ustedes no alcanzaron Ustedes no alcanzaron Ni a participar El arte de la leche Se gana el premio Vamos a recordar Vamos a recordar Vamos a recordar un Xero Unos Xero Que hicimos junto al mar En el bello puerto De San Lorenzo Hace 19 años En 1997 Xero En San Lorenzo En este recuerdo En este recuerdo Y se pega la boquita de la botella Es la 우 himales En el bello De la boquita de la botella En el bello De la corte de la botella Baja más Un poquito Baja más De pasito n ¡Suscríbete al canal! 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 En Nicaragua, de verdad que es algo hermoso lo que ustedes pueden hacer entrando en el Golfo de Fonseca, un lugar hermoso de nuestro país, en el Mar Pacífico, en el Golfo de Fonseca. Aquí estamos en la boca de Nicaragua, fuimos también al puerto de Nicaragua, al puerto en el cual nosotros, los hondureños, exportamos, a través del cual exportamos y además a través del cual recibimos cualquier cantidad de productos de otros países. Nos vamos a acercar para iniciar nuestro programa. Gracias por estar con nosotros, querido pueblo de San Lorenzo. ¡Vamos! Gracias por estar con nosotros en nuestro tercer X-Zero, Da Dinero. ¡Vamos! Gracias San Lorenzo, de verdad, por todo el cariño que nos dieron. No se pierdan los programas, gracias, gracias, los quiero mucho. San Lorenzo mostró su cariño. Tres billones de personas vieron los programas cada domingo. Gracias. Nos vemos, los quiero siempre. Ojalá que el otro año podamos volver a estas lindas playas, a estos lindos lugares, a los manglares, al sur, al Golfo de Fonseca, a la boca de Nicaragua. Un beso. Y ahora vamos a regalar, por cortesía de Kul Malta. Dale a tus días una energía diferente, única y natural. Cambia tus momentos aburridos por unos divertidos y cambia las actitudes negativas por buenas vibras. Atrévete a cambiar lo que tomabas por algo que te llene de energía natural con vitaminas B1, B2 y B3. Kul Malta. Búscala en lata 12 onzas y botellas 7 y 14 onzas. Ponete vivo vos también con Kul Malta y probá algo que te llene de energía positiva para darle otra actitud a tus días. El premio es para quien me diga el nombre de este programa. Creo que no es el momento para hacer eso. ¿Qué estás haciendo ahí? Inuyasha. Inuyasha, correcto. El señor se gana el premio de Kul Malta. Jamás probaste una malta así. Ponete vivo y aquí está tu licuadora. Y además, 24 latas de Kul Malta. A continuación, el juego del rompecabezas de Mr. Max Extreme. Y para dejar su ropa más suave y fácil de planchar, use el nuevo Max Poder Extreme con doble poder suavizante MaxiTel. Búsquelo en sus presentaciones Paraíso Primaveral y Sueños Florales. Nuevo Max Poder Extreme. Una nueva generación de jabones. Listas muchachas, a ver quién lo hace primero y mejor. ¡Corre tiempo! Y mientras las señoritas hacen el rompecabezas, les presento la nueva familia de Max Poder Extreme. Esta nueva familia está integrada por estas barras de color amarillo que sirven para neutralizar olores. La ropa queda súper olorosa cuando usted la lava con estas barras de color amarillo. O también muy olorosas cuando las lava con este otro neutralizador de olores que es la barra de color verde. Y estas de color rosado son las que tienen MaxiTel. Para que la ropa quede más suave y sea más fácil plancharla. Vamos a ver quién terminó y lo tiene mejor. Bueno, aquí me parece que está bastante bien. Están bien pegaditas las piezas. Y terminó primero. La otra señorita tiene las piezas un poco desviadas. Están bastante desviadas. Así que terminó un poco después. Aparte esta está montada. No está bien colocada. Así que la ganadora fue Vania. Mr. Max Poder Extreme. Se gana una canasta grande por cortesía de jabón Mr. Max. El segundo lugar, Jorlenis. También se gana una canasta del segundo lugar. Sigan lavando con la nueva familia de Mr. Max. Que este año sacó la nueva familia de los neutralizadores de olor y además de MaxiTel. A continuación nos vamos al premio de Embutidos Europea. Si deseas preparar comidas prácticas y deliciosas, prefiere Embutidos Europea. Justo lo que necesitas. Una marca de generaciones. Económica. De riquísimo sabor. 100% hondureña. 100% cocido. Solo lo pones al microondas. Y listo. Embutidos Europea. Con el certificado internacional de calidad. HACCP Embutidos Europea. Produciendo los mejores embutidos del país. De venta en todos los supermercados y pulperías del país. Justo lo que necesitas. El premio de Embutidos Europea será para la persona que aquí en la parte de atrás me diga. ¿Cómo se llama este artista? ¿Y cómo se llama? Plan B. Plan B. Aquí está la ganadora. Plan B. Plan B. Se ganó 600 lempiras para ir a retirar Embutidos Europea. Mientras ella va a retirar, yo me voy a comer los Embutidos Europea. El chorizo barbacoa es riquísimo. La mortadela también. La chuleta ahumada, sí, qué decir. Salami ahumado, jamón prensado. El jamón de pollo. El hot dog. El que le pongan enfrente, Génesis se lo come. Y Corina también. Son especialistas en los Embutidos Europea. Y yo no me quedo atrás. También voy a comerme un pedazo de jamón de pollo. También hay jamón popular. También hay otros jamones de Europea. Y en este caso le vamos a dar al público mortadela de Europea. Vamos. A sentir el sabor de Coca-Cola. Momentos especiales de Coca-Cola. Con Coca-Cola cada momento se vuelve especial. Ya sea en la playa, con tu familia, en la piscina, con tus amigos o acá con nosotros en Xero Da Dinero. El simple placer de tomarse una Coca-Cola hace de cualquier momento un momento especial. Por eso te invitamos este verano a disfrutar de una Coca-Cola bien fría. Aquí con nosotros en Xero Da Dinero. Coca-Cola siente el sabor. El equipo número uno. El equipo número uno. Antonio le pasa la pelota. A su compañero que lanza y falla. Vamos con la segunda pelota. La segunda pelota la falla. La tercera la falla. Falló los tres primeros intentos. Vamos ahora con el siguiente equipo. El simple placer de tomarse una Coca-Cola hace cualquier momento que sea especial. Falla la primera. Casandro lanza. La falla. Tercer intento de Casandro. La falló Casandro. Ninguno ha metido. Vamos. Falla el cuarto intento. El quinto lo mete. Acaba de meter Cristian. Acabo de meter Cristian. Así que de seis tiros ha metido uno. El equipo número uno. Integrado por Cristian y por Antonio. Vamos ahora con los tiros de Casandro. Cuarto tiro de Casandro. Falla. Quinto tiro. Lo mete. Se empató el partido. Uy. Uno a uno el marcador. Vamos con tres disparos de Antonio y Cristian. Equipo número uno. Falla. Uy. La metió. Falla. Está ganando el equipo número uno por dos a uno. La posibilidad de Casandro para empatar. Casandro falla. Casandro falla. Y falló. Ganó el equipo número uno. Ganaron Cristian y su compañero pasador Antonio. Se ganaron los 500 lempiras por cortesía de Coca-Cola. Siente el sabor de Coca-Cola. Porque con el sabor de Coca-Cola cualquier momento se vuelve especial. Aquí tienen los 500 lempiras. Se han ganado por cortesía de Coca-Cola. 500 lempiras son 250 para cada uno de los concursantes. Y un colectivo de una docena de Coca-Cola. Bueno, el próximo premio son 500 lempiras en combustible por cortesía de Gasolineras 1 Dynamax. Si quieres la incomparable calidad de combustibles, usa uno con Dynamax. Porque solo uno con Dynamax te da mayor potencia, total limpieza y extra protección. Ya muchísimos lo han comprobado. Millones han sentido cómo los combustibles uno con el paquete de aditivos Dynamax significa más rendimiento. Compruébalo tú también. La incomparable calidad de los combustibles uno con Dynamax. Uno con Dynamax te lleva más lejos. Se gana el premio de 500 lempiras en combustible en las Gasolineras 1 Dynamax. La persona que me diga qué compositor y cantante escribió y cantó una canción llamada Somos novios. Señorita, ¿cómo se llama? Armando Manzalero, Somos novios. ¿Cómo se llama? Armando Manzalero, Somos novios. ¿Nosotros dos somos novios? No. Ok, correcta la respuesta, Armando Manzalero. La señorita se ganó 500 lempiras para ir a llenar de combustible su carro por cortesía de las Gasolineras 1 Dynamax. Uno con Dynamax. Combustibles 1 con Dynamax. Bueno, a continuación la pausa comercial. ¡Ya volvemos! Seguimos celebrando el Día de la Madre. Aunque lo celebramos el domingo pasado, pero también lo seguimos celebrando hoy domingo y el próximo domingo y el otro domingo porque las madres merecen ser celebradas todos los domingos. Bueno, aquí estoy con la modelo de tienda Charlie. Aquí tenemos unas boquitas que nos envió, boquitas servimeches. Y las invito a ustedes, madres que nos acompañan hoy, a que también se sirvan las boquitas de servimeches y se tomen su rico jugo de naranja azula. Agradecemos también a eventos y diversiones Mari e Idimar, que con sus sillas y mesas y manteles nos ha favorecido para celebrar a las madres de Honduras. Aquí tenemos los juguitos de naranja azula. Así que, mientras ustedes... ¿Qué tal están sus boquitas? Aquí hay un rico taco. Exquisito, está delicioso. Bueno, aquí hay un rico taco también. Y yo las invito a todas ustedes, muchachas, a que se deleiten con las boquitas. Feliz día de las madres, digo mejor, feliz mes de las madres, a todas las madres de Honduras. Y por supuesto, a ustedes, hijos de la madre. ¿O es que acaso alguno no es hijo de la madre? Bueno, nos vamos ahora a regalar por cortesía de Tiendas Charlie. A Tiendas Charlie llegan todas las semanas las prendas femeninas que están de moda en el mundo entero. Para ser una mujer moderna, vístete en Charlie, una propuesta de moda. La cartera será para quien me diga cómo se llama ese programa que aparecerá en pantalla. En los cinco furiosos. Será los seis. Es una cartera. Kumpu Panda. ¿Se llama Kumpu Panda? Correcto la respuesta. Bueno, a continuación vamos a buscar el precio más bajo y ese solamente lo encuentras en almacenes extra. Encuentra el precio más bajo en almacenes extra. ¡Mamma mía! ¡50 mil lempiras en efectivo! ¡Qué alegría! Por la compra de 300 lempiras en almacenes extra de Tegucigalpa o almacenes Emporio de San Pedro Sula y Tegucigalpa, que incluya cuatro marcas participantes, obtendrás un cupón para participar en el sorteo de 50 mil lempiras en efectivo y además 5 mil lempiras en productos. El ganador del sorteo se conocerá el 29 de mayo aquí en Xcero Da Dinero. Bueno, comenzamos con un premio de 500 lempiras de almacenes extra. Les presento a las tres participantes que son Marisol, Claudia y Sarai. El primer artículo que tienen que adivinar cuánto cuesta es un delineador base para cejas OG. Marisol. 25. 25 lempiras. Claudia. 50. Sarai. 40. Y el precio del delineador base para cejas en almacenes extra es de 59 lempiras. La ganadora fue Claudia de los 500 lempiras de almacenes extra. Ok, tenemos que adivinar cuánto cuestan estas toallitas. Es un set en el que vienen varias toallitas. ¿Cuánto cree que valen en almacenes extra? 55, 70, 60. 55, 70 y 60. Y estas toallitas para quitarse maquillaje en almacenes extra van en la cantidad de 49 lempiras. Increíblemente. Oiga, tengo que ir a comprar almacenes extra. Así que los 500 lempiras de almacenes extra se van para el baúl. Vamos ahora con el premio de mil lempiras de almacenes extra. ¿Cuánto cuestan estos polvos O.G.? Es una marca. Outdoor Girl. 85. 85 lempiras la polvera. Claudia. 55. Y Sarai. 60. ¿Cuánto? 60. 60. Destapamos la polverita. Vale. En almacenes extra, 125 lempiras. Así que, la que está más cerca sin pasarse del precio fue Marisol. Recuerden, almacenes extra en Tegucigalpa y en San Pedro los almacenes Emporio. Por ahí muy cerca del diario La Prensa, en la tercera avenida se encuentran los almacenes Emporio. Los mismos artículos que en Tegucigalpa, los mismos precios y una variedad tremenda de artículos para el hogar y de artículos para el cuidado personal a los precios más bajos que tú te puedas imaginar. El próximo premio para público es un celular inteligente por cortesía de Tigo. Ahora puedes navegar con tu saldo promocional. Activa tu paquete en Tigo Shop. Está disponible en Google Play para tu smartphone. Navega, hable y mensaje a Estados Unidos, Canadá y todas las redes con Tigo. Ok, para ganarse el celular inteligente de Tigo solamente tienen que decirme a quién estoy entrevistando. Conocí una chica y al otro día me dijo que se había equivocado, entonces yo le contesté con la canción. Que se había equivocado, ¿cómo? A ver. Que había cometido un error. ¿Al dejarte voz? No, al haberme conocido. ¿Cómo se llama ese cantante argentino? ¿Compositor? Nadie sabe, la respuesta es Coti, Coti. El premio va para el baúl. El celular de Tigo va para el baúl. A continuación el juego del péndulo de Pizza Hut. El péndulo de Pizza Hut. Cuando vayas a Pizza Hut, pregunta por nuestra pizza artesanal. Una masa más suave, más ligera y delgada que te encantará. Y recuerda que pedir comida a domicilio es más fácil con Pizza Hut. Ingresa a www.pizzahut.hn o descarga nuestra app en tu celular. Vamos a ver quién revienta primero los seis globos. Carlos con los azules. Leslie. Perdón. Anthony con los amarillos. El premio es de 800 lempiras. A columpiarse. Vamos. Salió poco chaparro, Anthony. Anthony, demasiado chaparro. Uy, chaparro, Anthony. Anthony. Final del juego. ¿Qué pasó, Anthony? ¿Qué mal, hombre? Te columpiaste mal. Esta muchacha. Tenerle miedo porque es peligrosa. Uy, hombre, ¿no te da miedo una mujer tan grande? Sí. Sí, uy. Yo también, mirá. Bueno, así que te ganaste 800 lempiras. 200 lempiras, 400 lempiras, 600 lempiras y 800 lempiras para ir a comer a los restaurantes Pizza Hut. A continuación, nos vamos a regalarle al público Arroz Progreso. Arroz Progreso es el favorito de los capitalinos y el preferido en Honduras porque es más entero, más limpio y más rendidor. Arroz Progreso viene en el tamaño de tu conveniencia, desde 350 gramos, una libra hasta 25 libras. Los que conocemos de arroz, preferimos Arroz Progreso. ¿Quién me diga cómo se llama este artista? Maluma. Mal. J Balvin. J Balvin. Se gana el premio de Arroz Progreso, 700 lempiras de Arroz Progreso. Ok, vamos a una pausa, celebrando el mes de la madre, esto es Xero, el programa de la solidaridad con el pueblo hondureño. Y ahora en Xero vamos a regalar por cortesía de jugo de naranja azula. La temperatura sube y el sabor aumenta cada vez que compartes un jugo de naranja azula. Disfrutar de un verano diferente es fácil. Tomas un jugo de naranja azula, destapas y comienzas a sentir frescura, porque ese jugo sí está a cheque. Lleva el sabor del verano con vos y disfruta de su energía 100% natural. El jugo de naranja azula está a cheque. Se gana el premio la persona que me diga el nombre de este programa. ¡En marcha! Si explotamos, juro que te voy a quitar lo verde de la cara. ¿Cómo se llama este programa? Este muchacho... Las Jóvenes Tortugas Ninja. Eso, Las Jóvenes Tortugas Ninja. La de ustedes son las viejas. Las Jóvenes Tortugas Ninja. Ya le estás pidiendo juguito, ¿verdad? ¿Qué le estás pidiendo? ¿Pisto? ¿100? ¿200? ¿300? ¿400? ¿Juguito para las amigas? Dale, pues. ¿Juguito para las amigas? Cheque. Todo esto es para ti. Y ahora, vamos a armar la pareja de productos Rosal. Arma tu pareja con Rosal. Conoce la suavidad, rendimiento y resistencia de Rosal Plus. Una duración impresionante a un precio extraordinariamente accesible para usted. Papel higiénico Rosal Plus es más grande, más acolchonado, más suavecito y más rendidor. Rosal Plus es la marca que a usted le conviene comprar para su hogar. Rosal Plus, siempre a tu lado. Vamos a saludar a las dos participantes, Marisol y Angélica. Nos quedamos con Angélica, después vendrá Marisol. Escondemos a Marisol, nos quedamos con Angélica. Angélica, yo te voy a destapar un producto y tenés que encontrar la pareja. Si podés, más de una pareja en 45 segundos. Vamos a ver, vamos a comenzar con el papel higiénico Rosal Plus Mediano. Cronómetro en cero, el cronómetro en cero. Corre tiempo, 45 segundos para encontrar la pareja del Rosal Plus Mediano. El Rosal Plus Mediano, el super rollo, acaba de destapar. Buscamos el mediano. Papel higiénico Rosal. Ahí encontró la pareja. Buscamos ahora, busquemos ahora la pareja de las toallas multiusos Ultra AbsorTech de Rosal Plus. Buscamos la pareja de las toallas AbsorTech, Ultra AbsorTech. Las toallas Rosal con la nueva tecnología Trimax. Buscamos la pareja de las toallas multiusos. La pareja de las toallas multiusos Rosal Plus Ultra AbsorTech. Ahí está, encuentra la pareja. Y se acaba el tiempo. Encontró la pareja de las toallas Rosal Plus Ultra AbsorTech. Esta con esta. Y encontró la del papel higiénico Rosal Mediano. Así que encontró dos parejas en 45 segundos. Veremos qué pasa con su rival. Bienvenida de nuevo Marisol. 45 segundos tiene usted para encontrar más de dos parejas. Comenzamos. Le destapamos aquí el Rosal Plus Extra Grande. Cronómetro en cero. A buscar la pareja. Encuentra el mediano. Buscamos el Rosal Plus Extra Grande. Encuentra ya la primera pareja. Vamos ahora por el pequeño. Vamos por el Rosal Plus pequeño. Vamos por el Rosal Plus pequeño. Encuentra el extra grande plus. Estamos buscando el Rosal pequeño. Encuentra las toallas absorbentes para no tener que lavar los trapos. Se encontró el pequeño. Ahora búsquese las servilletas de mesa de Rosal. 12 segundos para encontrar y para ganarse el premio de 500 lempiras. Encuentra las servilletas de mesa en 42 segundos. Y ganó el juego la señorita Marisol. Ganó el juego porque encontró la pareja de las servilletas de mesa que están aquí. 3 a 2. Ganó la señorita Marisol a la señorita Angélica. Le entregamos el premio del segundo lugar a la señorita Angélica. Papel higiénico Rosal y estas toallas Ultra Absor-Tech que duran un montón de tiempo. Mientras tanto usted señorita se ha ganado 500 lempiras. Mire, aquí están los 500 lempiras en efectivo por cortesía de Rosal Plus. Y además mucho papel higiénico Rosal y muchas toallas Ultra Absor-Tech con la nueva tecnología Trimax. Gracias por participar. Bueno, nos vamos a continuación a regalarle al público por cortesía de las farmacias Kielsa. Farmacias Kielsa te ofrece los siguientes servicios. Médico regente permanente, toma de presión gratis, farmacias 24 horas, autoservicios, servicio a domicilio, tienda de conveniencia. Te beneficiamos con los mejores descuentos para todo público y la tercera edad. Farmacias Kielsa, aquí ahorras más. El premio será para la persona que me diga el nombre de esta novela. Amor bravío. Amor bravío. Se ganó una canasta de farmacias Kielsa. ¿Sos bueno para ver novelas? ¿Y cómo sabes el nombre? Porque la he visto cuando lo anuncian. Ah, cuando lo anuncian. O sea, vos solo mirás los anuncios. Paja, hombre, no sabrías. Yo no sé por qué les da pena si son todos noveleros. De cuatro preguntas de novelas, tres fueron contestadas por hombres. Hoy en Xero, en el Día de la Mujer, de la Madre. Vamos a continuación a sumar y restar con leche en polvo Ceteco. El juego de Ceteco. La intolerancia a la lactosa es una condición que afecta a la mayoría de los hondureños. Por eso Ceteco te trae su nueva Ceteco deslactosada en polvo. Una leche a la que se agrega la enzima lactasa, que ayuda a una fácil digestión. Fácil de preparar y delicioso sabor. Ceteco deslactosada. Vuelve a enamorarte de la leche. Bienvenida, señorita. ¿Qué me trae? Leche Ceteco deslactosada. Leche Ceteco deslactosada, señorita. Pruebe usted la leche Ceteco deslactosada. ¿Para qué sirve la leche Ceteco deslactosada en polvo? Esa es para que no le dé dolor, cero cólicos. Esas personas que le dan cólicos y otras cosas, que se llenan de gases, que se inflaman o que empiezan a disparar, pues lo mejor es que tomen leche deslactosada, Ceteco. Esta es la que tomo yo. La tres más, porque tiene más contenido, ¿verdad? Es para niños de más de tres años como nosotros. Sí, claro. Exacto. Bueno, y me llevo en mi vasito. Y ahora voy a ver si estos muchachos han tomado leche Ceteco, porque si no han tomado leche Ceteco, lo demostrarán con las sumas y las restas. Saludamos al joven Obando. ¿De qué curso es? Tercero de informática. ¿Tercero de? Informática. ¿Y usted, Garay? En tercero de informática. Los dos son de tercero de informática. Comenzamos con una suma. Sume 10.000 más 1.001. 11.001 según Junior Garay y 11.001 según Obando. Ok, listo para restar. Reste. 701.001 menos 28.001. Correcto. 673.00. Junior Garay ganó la prueba. Junior es el ganador de este juego. Por cortesía de leche Ceteco. Un poco más lento. ¿Qué te pasó, Obando? Los nervios, los nervios. ¿Y la modelo te puso nervioso? Genesis. Genesis te puso nervioso. ¿Te gusta Genesis? ¿Ah? ¿Te gusta Genesis? Está linda. Cheque pues. ¿Y estas muchachas no te gustan? También. No te creo. Apartate, viejo. Apartate. Te vamos a dar un poco de leche para que sean más rápido con las restas. Miran que regalamos esta leche con vitaminas A, D, ácido fólico, calcio. Bueno, gracias por participar. Mientras tanto, estos 500 lempiras serán para Junior Garay que fue el más rápido de los dos hoy. Aunque los dos lo hicieron bien, se ganaron los 500 lempiras. Y esta canasta que tenía 800 lempiras y ahora se quedó como con 600 y pico de leche seteco. Mientras tanto, le vamos a regalar al público leche, leche seteco en polvo. La modelo está regalándole al público las bolsitas de leche en polvo seteco. Vamos a regalar maseca, la mejor harina de maíz. Nuestros platillos tradicionales ahora se hacen más fácilmente con la nueva maseca pastelitos. Mezcla lista que solo requiere agregar agua porque ya viene con consomé, achiote, sal y otros condimentos. Cómprala en su empaque plástico de una libra a solo 14 lempiras y te saldrán de 30 a 35 pastelitos. Pruébala y elabora ricos y doraditos pastelitos. Maseca, el mejor maíz de esta tierra. 500 lempiras en efectivo más 50 libras de maseca pastelitos para quien me diga algo que hay que saber, aunque no se conozca el idioma. ¿Cómo se dice fea en inglés? ¿Cómo se dice feo en inglés? ¿Cómo se dice feo en inglés? Ugly. ¡Ugly! ¡Correcto! Se dice Ugly. ¿Cómo sabías de esa vez inglés? Más o menos. Más o menos. ¿De si yo soy feo? I am ugly. I am ugly. Te felicito por tu sinceridad. Te ganaste 500 lempiras. Aquí está, mirá, 500 lempiras por cortesía de maseca. La mejor harina de maíz y además 50 libras de maseca pastelitos. Aunque no sepa en inglés, por lo menos hay que saber cómo se dice feo. Para que si se te declara el muchacho le digas, no porque sos muy ugly. Pausa comercial, volvemos con el baúl. El baúl de la solidaridad con el pueblo hondureño tiene un premio cortesía de almacenes TropiGas, ventilador de techo. Por cortesía de Tigo, un celular smartphone. Por cortesía de la Sula, jugo de naranja Sula. Tenemos 400 lempiras en efectivo, más 250 lempiras en producto Sula. Además, 500 lempiras para retirar lo que quiera en almacenes extra. Todo esto será para la persona que logre abrir el candado del baúl. Vamos a cerrar el candado del baúl. A ver quién lo abre, la primera señorita Claudia. Mete la llave y abrió. ¡Claudia! ¡Qué suerte tiene! Te ganaste el baúl. Aquí está tu baúl. Que no se te pierda el dinero. El efectivo. El celular. Es muy cariñoso. Esto que son 500 lempiras. Y todo lo otro, podés compartirlo o que te ayuden a llevarlo. Gracias por participar. Nuestra participante que se ganó hoy, el baúl en Xero. Seguiremos celebrando el mes de la madre el próximo fin de semana. Aquí en Canal 5. Este programa solidario con el pueblo hondureño. Que completa como 70 millones de lempiras regalados al pueblo hondureño. Y que seguirá recordando y regalando. Nos vemos el próximo domingo a las 12. Aquí en Canal 5 y en www.televicentro.hn. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!